Se preparo, se puso linda, su amiga llamaba, salio de rumba, nada le importado, por un rato, luego me quebraste el corazon, su novio a ella le engañaba, con un 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 novio a ella le engañaba. Si te gustó el canal, si te gustó el canal, dale like a este video y a ver a ver a nuevo video. Entonces, voy a ver el título, y es el título, y es el de la semana, entonces, voy a ver este video, voy a ver el saludo, porque no tengo edición y todo. so right now, sorry guys I have the same shirt from last time, I don't know if you watched the video, but I have this same shirt but yeah, this is today, today's Wednesday it's Thanksgiving dinner with my family so we're going to be my brother and my dad, because I don't see my tia right now because it's bad and I don't want to say anything, it's not great my dad is with his family in Juarez now it's Wednesday, we're going to prepare for tomorrow, Wednesday but the video will be watching this same week so now it's Wednesday, now it's Wednesday and I'm going to grab how to prepare and then Saturday and then Saturday and then tomorrow, I'll grab everything we're going to eat so yeah, sorry for my background it's that it's a lot of ice, I don't know what happens but when it rains, it's a lot of ice so yeah guys, I'm going to go to the kitchen so yeah guys, let's go to the kitchen so yeah guys, let's get started with this video guys ok, we're going to go to the kitchen a ver que tal la ilusión mi hermano está ahí a ver si no está sin camiseta el wey no se crea para que lo vean, no se crea ay, aboooo mi abo ese que esto es para allá, quiere verlo mi hermano? quieren verlo? aquí está el wey tengo mi background ahorita está un mamón ah, un dios madre vamos a ver que lo tiene mi papá ahí es como si sabe yo está el boras, el tiboras aquí está el Daniel di hola hola si me voy a dejar el primero este si me voy a dejar este cachucha este lo voy a hacer mañana cuando mañana lo que hagan los Cowboys lo pueden ver también mañana seeskibing todos los seeskibing hacemos mira porque cuando tienen prendido el árbol para que se vea bonito mi este tiene que ver bonito Christmas um Spirit es verdad coca porque ahorita me voy a hacer voy a tomar soda caisse si tomo agua pero me sento una zona aquí ya está el tray prendido está bonito miren la mano del coro bien bonito siempre lo que hará bien bonito vamos a ver con con estos cocineros ok lo está yectando I'm happy I don't know why me encanta el pavo me encanta el pavo si te levantas las manos mira si me negras ah no es que tienes muchas marcas pero Daniel que hace te iskibing solos no puedo estar con su familia no está carajo solito mi hijo está carajo solito con esta pero me ha salgas pegado que ay me voy un colero ay hola good morning guys so ya sé quién de ellas thursdays como pueden ver tratemos la misma shirt dámelo a la pinche cara tengo fingreño del pelo mi hermano mi hermano ya se levantó a ver su pinche ay we se levantó a ver juegos si verdad so vamos a ir mi papá y yo creo que ya está fluyendo el pavo en el horno nos vemos bien cuando me voy a bañar ahora me voy a poner mira ayer fui con mi tía si la fui a ver a ver como estaba no me odian por eso ok ah fui y luego allá se había quedado en el año se quedó mi shirt de los cabos allá y ahí se quedó en mi mi cowboy shirt y no la encontré solo me voy a poner cowboy shirt eso me voy a poner la tuya si me queda me estás siendo gordo ah ah so ya ah va a poner si me dejó en suraderas porque pues es de los cowboys ah tiene el logo de los cowboys y mi cachucha que usé ayer para mi short action ah video so ya guys so vámonos a la cocina para a ver el pavo ok guys love you y guys cuando iba a la kitchen mi papá ya había puesto ah el pavo en el horno so ya es have como las que daniel como las que son como las 0 ajá son como a las 10 y o sea como a las 3 por ahí 3 y media o sea para tomarlo pues ya saben y vayan a veros en mi facebook me vale ver que yo no voy a asustar mis fotos me acuerdo que hay mucho que me entiendan ¿por qué haces post eso? ¿por qué haces post el otro? ahí me vale, yo puedo hacer post lo que yo quiera Daniel mi flop y guys, mi hermano iba a grabar a grabar ahora pero yo hueva se acaba de levantar la penita, yo no tengo como a las 6 y media para ver, ya saben, mi show despierta a América ¿quién es mi ganas? ¿qué te gusta? love you guys si te lo debemos cuando me quedo de bañera cuando me, como este pinche pelo cagado que tengo y todo ya, vámonos, goooooooons hi guys que ya amorcé amorcé huevo yes, you're watching games, ok games, games, 2020 playpenis estamos en happy ride más bien vamos ahorita tenemos el baño tenemos el pinche culo son gracias la ropa para ponerla poner esta pantalonera no encontré mi jersey si de los cowboys si me voy a poner una jersey la busqué por todas partes ayer que fui con mi tía y no la busqué no la busqué no la encontré la voy a estar ya sé que me ha visto con esta shirt me voy a poner no conto mi aparte puso la de pero me la puse por eso y si me van y si me ven con con chamarras porque tiene el logo de los cowboys me la regaló mi tía gato en navidad las navidades en el chaslanchi eso ya y mi casu se me va a poner para hacer por ser a los cowboys eso ya y mis tenis ya no hay ni dos mis pies están todos sucios ahorita los labos no hay ni dos pero ya guys ah pues no te la baña y como siempre la hacha su carita de princesa o de rey jajaja so ya um so ya guys let's go and take a shower si siempre tienes que bañar siempre bañate bañate se me ha hecho bañar el primerito que se me ha hecho bañar se me ha hecho bañar y lo vais a almorzar si ya guys let's go and shower me veis pelo oye andele pues pero si ya guys vamos a te la bañar y tú el que está yendo este video tienes que bañar porque si no tú eres a fish y ya ya guys vámonos pues ya nos veo bye 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 se me cae de bañar miren aquí está estoy yo voy a poner la mascarilla mi hermano mi papá sentado ahí huele huele ya huele a pozole a la verga mando cayendo sorry a ver si no es una joyita pa mi abuela a menú a pozole ¿cómo se llama? vamos esa chingadera ya su acá le tengo que decir algo bueno si grabo ahorita y ah ah si lo llevo con mi tía es porque vamos a ir no vas a ver la ver cómo está ay es que es que es que me pelota me pongo mi cachucha no se preocupen ok puteros vamos a ir con mi tía hizo pavo también me dijo vengas en la comida no pasa nada eso ya para ver a mi tía mira y aquí está y aquí está para ver el juego de los putos calvóis ahorita me voy a tomar una foto con la cachucha de mis hermanos se ha enoja porque le gato cachuchas pues ya está tomo y las van a ver las van a ver las fotos en facebook si no les gustan mis posts chingan a su verga madre hey guys que cree ya estoy aquí con mi prima que es bien que da la vida aquí vamos a la kitchen hermano hola feo cuando una de las de que de ganó la es parte como una mexican tía lo tienes pero ya no eres nos sacamos los pavos mira ok aquí están si quieren salir o no lo que la oye ya la vieron en mi stop ok so ya ahorita voy a acabar el video queremos salir ok no me traes no me traes ahorita hago el outro en mi house bye guys love you yes ok guys ya llegué a mi casa si íbamos cerca de mi comitia íbamos como a 5 minutos ella vive en la huichol jajajajaja se quedan no las presiones donde vieron so guys thank you for watching the end of the video ya sé que si yo estaba short pero es lo que le quería decir yo quise grabar casi mucho porque le queríamos que estar like together porque ha dado mucho que le damos a mi tía le damos un chingo like mucho que no la veíamos ahora nada ya está recuperando ya muchas gracias por todo el amor que nos dieron muchas gracias por todo las relaciones que hemos estudiado a mi familia y mi familia es el menta mi tía so ya ya guys so thank you for watching the video well I'm in my home already so yeah I know that this video is gonna be short like my Thanksgiving dinner but I didn't want to record everything because I'm like I wanted to um to be with my family and everything because uh we couldn't see my tía because she was very sick 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 so um so that's why I didn't want to vlog a lot because they have a mascarilla y todo so no que era hacia todo eso so ya pero ya me la pasé chido pues familia comemos mucho en un cordero no se quieran un cordero de un cordero y guys no encontré mi cabrón he usó a chido on the shirt okay jersie go cowboy aunque perdieron cabogues o a día baby I know I know um I wait sorry guys me cayendo okay so yeah guys um and I want to get a shout out to avane Cruz I don't know his name is his rearing name but like that pero um en mi story, I posted a theme like, if you follow me from here, from Snapchat, I will give you a shout out, so if you follow me on TikTok, please go follow me on TikTok guys, please, please para ver a mi hermano, voy a dejar su TikTok abajo de mi hermano, ok y voy a dejar para que van a hacer a la chavala que voy a dejar aquí so, ya guys love you, and to the next video guys, love you bye 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 que, no se quieren ir guys, hagan sin bye, vayan sin shushu, vayan sin bye guys los quiero bye, vayan sin bye, vayan sin bye, vayan sin